¡Bienvenidos al asombroso circo digital! ¡Homby! ¿Hola? ¡Halo! ¡Parece que nuestra nueva amiga ya se atrajo! ¡Bueno, parece que no estaba hecha para esto! Creo que ya ni me acuerdo de su nombre. ¡Hombre! Oye, Pumni, ¿cómo dormiste? ¿Sigues mamata? ¡Ahí está! Espero que te sientas bien. ¿No quieres jugar con la nueva fija, Zuby? Ah, sí... No. Entonces... El resto de nuestra vida vamos a tener que... ...mamar. B-bueno... ...porque si hay si hay ho 2015. ה� y hay osos ¡Pido adelante! ¿Ay no? ¿Esa es la bocina? Muy bien, Gangl. Cuando nos alcancemos, saltaré hacia ellos. Entraré. Creo que eso atenta contra los derechos humanos. Tú estás atentándome los oídos contra... ...violencia. Hazlo. O le contaré a Rágata sobre tus dibujitos. ¡No! ¿Qué? ¡Ah! ¡Otzer, un pita, un bloque! ¡Niego! ¡Ah! ¿Me quieres ayudar? No. ¡Bienvenidos, mis pequeñas hamburguesas fritas! ¿Este es el circo? Me puedo acostumbrar. ¡Oh! Parece que uno de estos se les escapó. Espera, ¿qué? ¡No! ¿Qué? ¡Eso! Dios, pensé que no se iba a ir.